Hola, mi nombre es Van Eric Lara, voy a cantar una canción de mi propia autoría Es una bachata rica, se llama Conmigo, ok Me dijo un pajarito que investigas mi relación Aunque no lo creas, soy casi igual que Dios Aunque te cueste aceptarlo Hoy un paso arriba más que vos Yo la amo, ella me ama El día que quieras lo compruebas en mi cama Yo la beso, ella me besa Aunque te cueste, ella ama mi destreza Ay, mi amigo Ella ahora está conmigo Y ahí se va a quedar Solo conmigo Hay un dicho muy bien dicho Y te lo voy a contar Hay que aprender a soltar Ella me ama El día que quieras lo compruebas en mi cama Yo la beso, ella me besa Yo la beso, ella me besa Aunque te cueste, ella ama mi destreza Ay, mi amigo Yo la beso, ella me besa Ella ahora está conmigo Y ahí se va a quedar Tranquilo, tranquilo Tranquilo, muchachito Tranquilo, muchachito No me hagas un panchito Sé muy bien pelear Y aunque a la jaula hace tiempo no me subo Aquí te puedo hasta Yo la beso, ella me besa Yo la amo, ella me ama Y el día que quieras lo compruebas en mi cama Yo la beso, ella me besa Aunque te cueste, ella ama mi destreza Y ahí se va a quedar Solo conmigo Y ahí se va a quedar Gracias